No es la cara, yo los ojos Me cae bien Estás ronneando Ay, está enojadito, pero Fíjate que en la aplicación que bajes Salen ronrones y yo Qué bonito, gato es cuando ronrones Es cuando están cómodos O tienen confianza, lo que tú quieras Esto es medio agresivo Juega muy rudo No, es que no está jugando, es forma de defenderse Pero como que tiene casa Está ronneando Es macho Es como que tiene dueños Y como que no hace daño No guarde fuerte Así era mi gato, se sentía el gato Ay, tan suavecito No está fraquito Este está muy peludito Ah, pero así Y el tu gato está en flaco Y el señor ronneando Quiero llevármelo Muestra cómo pelear Pelear Está visco Ay, no es cierto Hace el visco, hace el visco Pues es que te está yendo la mano ¿Cómo no se va a poner visco? Hice el ronneando Fíjate un paro eso, ¿no? Me darás a la paca y eso Nunca has pensado que así Que le haces así, mira Con su misma cola Ah, sí, cierto Y se fue en la colita No se va Si te fijas Ya se quedó ¿Qué le gustó la...? La fregadera No se va Sí, lo he o no ¡ wonderful! کرpeca con doer ¡hook, saben! Sonido